Hola que tal, como estas? Mi nombre es Mario Alberto Escutia y el día de hoy vamos a conocer Nexpan, Michoacán. Aquí es un lugar ideal para la práctica del esquí acuático y la natación por las características del oleaje y marea. De hecho es un lugar favorito de varios surfistas famosos y ya se considera como un santuario privilegiado para la práctica del surfe. Estamos a unos 30 o 40 minutos de Lázaro Cárdenas, el puerto marítimo se localiza a 401 kilómetros de la ciudad de Morelia. Atrás de estas cabañas hay un monumento a Gilberto Mejín Vargas quien fue fundador de Nexpa. De hecho estas tierras eran de él, pero las consideró como tierras infértiles hasta que llegaron cuatro extranjeros a pedirle posada. Al verlos divertirse en el mar se le ocurrió la idea de crear una pequeña aldea de cabañas rústicas y rentarlas a los turistas. Su fama poco a poco creció hasta convertirse en lo que hoy conocemos como barra de Nexpa. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en la playa de Nexpa pues puedes encontrar que hay personas que vienen a surfear, es por las olas, es unas olas muy altas que llegas a encontrar a veces. Y bueno, pues no sé si alcances a ver, pero por allá al fondo hay personas que están ya surfeando en este amanecer. Y aquí no encuentras, al menos yo no he visto que haya conchitas, pero hay muchísimas piedras que suelta el mar, como estas. Todo esto es lo que suelta el mar, las piedras que ya tienen pues cientos de años, miles de años mejor dicho, que están en el agua y ya están pulidas en esta erosión de agua. Sin embargo, para entrar hacia adentro aquí al mar, nadar, no hay ninguna dificultad. Pero básicamente es con la idea de venir a surfear porque las olas están muy grandes, son constantes. Y bueno, ya veremos otro tipo de playas que son más tranquilas. Y bueno, ya veremos otro tipo de playas. Para entrar aquí es, pues tienes que bajar todo este cerrito de arena y luego ya pasar por lo de las piedras y llegar al mar. Y este tipo de animalitos pues es lo que nos recuerda que hay muchísima vida marina de algo que conocemos. Yo creo que hay muchísimas especies que no conocemos, no sé que sea este animalito. Es como una... es como un pez o como... o algo así. Si sabes qué es, escríbemelo ahí en comentarios. Yo estoy hospedado en una de estas cabañas. A mí me costó 600 pesos la noche. Y bueno, pues hay diversos lugares donde te puedas quedar, incluso ahí donde te dejan acampar. Durante la noche yo estuve hasta las 2 de la mañana aproximadamente, no hubo ningún problema. Obviamente no te puedes meter al mar porque de por sí es un poco elevado en cuanto a marea. Y pues no, no te puedes meter y aparte no se ve nada. Mira, el lugar está bastante limpio. Sí encuentras unas basuritas, lo que sí cabe resaltar es que encuentras muchas cebollitas. Las cebollitas son los fuegos pirotécnicos, que sí hay muchísimo en este lugar. Seguramente por aquí debe de haber... Mira. Mira. Y aquí hay bastantes cangrejos. Muchísimos. Bueno, y no sé de dónde a veces me siguen los perros. De repente volteo y veo aquí este gran perrito. Que es de aquí de los lugareños, imagino. Aquí hay mucho extranjero. Bueno, en todos lados ya hay mucho extranjero estadounidense. Aquí también no es la excepción. Hay un lugar muy rico detrás de esas cabañas para comer. Tenemos un lugar muy rico detrás de ese bar. ¡Gracias! 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 Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Aún el Levantado VAMOS Yo VAMOS 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 ¡Gracias! 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 Es un lugar que le pertenece al municipio de Aquila Bueno, pues yo he estado aquí un ratito en el agua He estado prácticamente en la orilla porque el agua es muy fuerte Es muy agradable El ambiente que hay aquí está totalmente solo Hay algunos surfistas hasta allá al fondo No hay gente El calor no se siente realmente, es muy agradable Hay un aire muy fresco El agua sí te jala realmente hacia adentro del mar Pero tienes que tener cuidado Hay piedras, pero en esta zona ya adentro no se siente nada Y si traes unos acuatines, por ejemplo, pues ya no sientes nada Está muy agradable Por fin me he encontrado uno de estos aquí Ya uno no lo habíamos encontrado creo que en hallbox o algo así Y bueno, está este Qué bonito está El agua sí te jala ¡Ah! Gracias. Hay un río que desemboca a un lado y pueden hacer pesca de parvos y róbalos, también kayak y buceo. Luego de un descanso pues ya puedes mecerte aquí en esta hamaca que está en el balcón de tu habitación. Bueno pues es hora de continuar mi viaje, muchas gracias por sus comentarios, por compartir el video, por suscribirse al canal, espero que te haya gustado, si es así dale manita arriba. Hasta aquí el video del día de hoy y nos vemos la próxima.